Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Corresponde el agradecimiento, pero la verdad que no puedo agradecer por la invitación porque soy de la casa y me siento de la casa. Consejero. Pero sí quiero decir que me siento honrado por la posibilidad de ser parte de este encuentro esta tarde. Yo voy a tratar de hacer una presentación breve, obviamente, en primer lugar hablando de alguna de las situaciones que caracterizan y diferencian la transición entre España y Argentina de la dictadura de la democracia. Algunos breves, muy breves y por cierto, no exhaustivos comentarios sobre la propia Constitución en algunos de los aspectos que creo que pueden ser un fin traer al recuerdo y a la mesa. Y en tercer lugar, llamar la atención sobre los cambios, la evolución que vivió España en los últimos cuarenta años. La relación a lo primero me parece bastante evidente. que decir que podemos ver la Constitución como el fin de la transición de la dictadura a la democracia. De una dictadura, luego de décadas, que termina en el hecho de muerte del dictador. Y esto tal vez es un recordatorio a una palabra que señaló nuestro Presidente, consenso. Que distingue esa transición. Y una vez escuché decir al ex Presidente del Gobierno, Felipe González, ¿qué era el concepto? Y una definición que parece algebraica, pero que es políticamente subactiva, dijo que es bastante más que una simple mayoría, pero bastante menos también que la unanimidad. Y la Constitución del 78 también tiene un dato político relevante, que es que valida la decisión previa de no revisar las consecuencias de la dictadura. Hubo una ley amnistía del 77. Entonces, dos o tres apostillas sobre la diferencia entre las transiciones Mayrera. En Argentina, la transición no se inicia con la muerte del dictador, sino con el fracaso de la aventura de Malvinas, que fue un catalizador. En Argentina, a diferencia de ese registro del consenso, la transición es definida como por ruptura, no hubo acuerdo entre la democracia que llegaba y la dictadura que se retiraba. Y tampoco hubo acuerdo, y eso distingue nuestra transición, a lo largo del tiempo, tampoco hubo acuerdo entre los actores políticos de la transición. En Argentina hubo rendición de cuentas. En relación a lo que había sucedido. Y me permito recordar algo que, una vez conversando con un ex ministro de defensa español, Narcís Serra, me contó una conversación que tuvo con el ex ministro argentino y distinguido amigo, Horacio Jamarena. Y me contó Serra que, conversando con Juan García Línea, le digo, refiriéndose a este tema de las consecuencias de la dictadura y de la violencia que ella había avagado, Serra le dijo a Juan Lorena, la diferencia es es que nosotros en España hablamos con los miedos de víctimas o de victimarios. Y ustedes aquí tienen que tratar con los hijos o con los propios victimarios que nos suceden. Y esa diferencia me parece que es bueno traerla a la mesa. Algunos comentarios menores sobre la característica del proceso de la Constitución antes de hablar de algunos de los temas me parece importantes de la Constitución. Fue diputada y discutida por 350 diputados y 248 senadores. En la manera de atención, pero algunos de esos eran por designación real. Por ejemplo, Julián Marías era senador por designación real. Fueron elegidos luego de una sequía democrática de décadas. España no conocía por décadas en la elección. Se discutió por cinco meses, durante cinco meses. Hubo más de 400 horas de debate parlamentario. Pero había inscribido que las cosas sustantivas y con mal dormida habían estado fuera del alcance de los taquígrafos. En esas discusiones eran resultados de los acuerdos de los siete ponentes, que eran siete personalidades políticas representativas del arco ideológico que formularon una proposición que fue considerada por los diputados y los senadores. Y hubo, como dijo nuestro presidente, un referéndum finalmente que contó el 88% de los votos favorables a favor de la nueva Constitución. Esa Constitución tomó temas polémicos. para empezar, la discusión acerca de en un país que había tenido una guerra seguida, que había muerto un millón de personas por la República, la discusión que permitió consagrar una mortería parlamentaria. Pensemos que hubo quienes, miembros de ese cuerpo que discutió la Constitución de origen comunista, que descalificaba o cuestionaba a otros acusando los dos actitudes demagógicas por no haber aceptado, cuestionado o impugnado a la idea de la monarquía parlamentaria. Otro tema polémico, la cuestión de las nacionalidades tan en boga, tan discutido en estas horas, para algunos una palabra fatídica o para otros una palabra maldita y para otros, cito, expresión de la voluntad discregadora de la patria. Este tema estuvo presente en la Constitución. Hubo también cuestiones de conciencia, que discutió la pena de muerte y se abordó temas como el divorcio y el aborto a partir de una legislación que permitió en el año 81 consagrar el divorcio vinculado que había estado en la Constitución del 31 y el aborto que se sancionó en el año 85. Esa Constitución de la regla del consenso de la cual hablaba González también tuvo, por cierto, concesiones recíprocas y también, y tal vez, uno de los mejores ejemplos de la discusión sobre la educación, sobre la enseñanza. Hubo debates acerca del orden económico y finalmente se aceptó la existencia de una economía mixta de base capitalista. Venía, como va a la pena recordar, de un debate en el socialismo donde el Congreso del Partido Socialista finalmente descartó el socialismo como objetivo de su programa. Acuérdense que en ese un Congreso en el cual Felipe González renunció precisamente para forzar la decisión de ese tipo. Y el Partido Socialista Obrero de Padeón casi diría que siguió el camino que había iniciado a finales de los 50 el Partido Socialdemócrata alemán que en aquel famoso Congreso de Bad Godesberg decidió que su lógica era de tanto mercado como fuera posible y tanto Estado como fuera necesaria. Esa Constitución permite algunas medidas que a nosotros les amanean la atención en el tema de la discusión del conflicto entre trabajadores y empresarios. No porque consagra el derecho de huelga sino porque permite el locado patronal. Por ejemplo, hubo una discusión interesante acerca de la religión. La Constitución finalmente sale de esa discusión diciendo que ninguna confisión estatal pero hay cooperación con la Iglesia Católica. Entre las cosas interesantes el ponente, uno de los siete ponentes que redacta la Constitución el designado por el Partido Socialista es el profesor Esemano, destacadísimo académico, catedrático en España, que el señor era socialista pero era católico practicante. Paso a uno de los cambios que esa Constitución trajo. Me voy a citar un reciente estudio real del Instituto Alcano que tiene entre sus directivos a un predecesor de nuestro amigo Gabriel San Domingo el mandador estrella como vicepresidente de la pregunta directiva el cambio es nuestra contraparte en España y este documento de este mes pasado en noviembre trae una respuesta a una consulta acerca de me preguntan a los españoles cómo está España hoy cuarenta años más tarde y el setenta y siete por ciento de los españoles dicen que está mejor y me parece que la interpretación que uno puede hacer es que revela adhesión al principio democrático por sí mismo y no tanto por los resultados económicos y que las dificultades son pueden ser interpretadas como las dificultades en la o cuestionamientos a la calidad de los actores políticos y se quiere esta otra diferencia interesante con la región y con la región el reciente estudio del latinobarómetro señala que la confianza en nuestra región de América Latina al sistema democrático ha bajado de manera sencilla esa son las percepciones de la encuesta pero vamos a los números un poco grosos si comparamos los cuarenta años vamos a ver que el ingreso por habitante la renta B en España en los últimos cuarenta años a valores constantes se duplicó y que la esperanza de sus habitantes aumentó diez años cuarenta años después y si comparamos con nosotros la relación del ingreso por habitante cuarenta años atrás España versus Argentina era un poco superior el diecisiete por ciento de España en relación a la Argentina cuarenta años después es más de doble la diferencia entre el ingreso por habitante de España y la Argentina está clarísimo que la constitución generó condiciones de revisibilidad y de estabilidad que es bastante evidente que es una causa decisiva para los resultados en los últimos estabilidad y revisibilidad que tuvo España y que no tuvo por ejemplo otros países europeos que están en el mismo periodo de setenta y ocho y dieciocho en los últimos cuarenta años España tuvo siete presidentes del gobierno Italia tuvo veinticinco no casualmente según el fondo monetario el pericol habitante de España superó por primera vez que la constitución que se cumple en la cual se cumple en cuarenta años sin duda ha contribuido a que España sea de acuerdo a esa categorización de cuatro posibles situaciones que atribuye The Economist sea España una full democracy más alta que otros países europeos que España cuando tomó la decisión tuvo en cuenta podemos pensar ahora a Ortega cuando decía que España es el problema y Europa es la solución que la constitución del setenta y ocho decidió una voluntad política que dejaba atrás la violencia como método de la acción política a pesar de que tuvo que vivir esos cuarenta años con ochocientos cincuenta y cuatro asesinatos de la ETA con miles de heridos y casi cien secuestros la democracia española pudo terminar con este problema en relación de la ETA es interesante recordar a Centrum un famosísimo autor novelista poeta que estuvo preso en Alemania que fue ministro del gobierno del presidente González que escribió una autobiografía desde ahí los Sánchez cuando era dirigente comunista en el exilio que dijo de la ETA que es el único y serio residuo del franquismo en la democracia termino diciendo que algo que conversamos recién con el embajador una nota de un analista que señala que la constitución española fue construida sobre cuatro pilares la democracia representativa la monarquía parlamentaria el régimen unitario pero con descentralización y una economía capitalista que después de estos cuarenta años produjo esos resultados si esta reunión hubiera tenido para hace 15 días que hubiera dicho que gracias a esa constitución que produjo de estos resultados España era el único país miembro de la Unión Europea que en el Parlamento Europeo no tenía ningún representante de esa nueva derecha que existe en otros países de Europa la verdad que no estoy seguro de poder decir esto ahora teniendo en cuenta la última elección de Andalucía entonces la pregunta tal vez relevante es esta constitución por estos cuarenta años por la lógica del consenso por esos pilares que sostuvieron estos resultados tan extremadamente positivos cuantitativos económicos sociales y culturales sin cómo va a procesar esto que Habermas ha caracterizado como la nueva internacional populista extrema derecha que en muchos países europeos ha desembarcado y recientemente en España muchas gracias 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 por ver el video